hola estimados visitantes de este canal de quesadilla racing donde ustedes ya saben nosotros hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo y este vídeo es un poco especial porque vamos a tomar el quest reto challenge como ustedes quieran llamarle de ayudar a checo pérez a conseguir un lugar en fórmula 1 usando gt sport como ustedes saben checo no tiene todavía lugar en fórmula 1 por cuestiones de contrato ya no está ya no va a estar con racing point entonces decidimos que lo vamos a tratar de ayudar a conseguir un lugar en fórmula 1 que cabe decir que esta idea no es original nuestra la idea original es del canal de super gt de steve alvarez brown que por cierto es un excelente driver de sim racing y el canal es uno de los mejores que hay de sim racing entonces vamos a poner una descripción vamos a poner un link en la descripción del link de super gt para que se suscriban y la verdad un super canal no les recomendamos que se conecten allí entonces como decíamos super gt está tratando de ayudar a alex albon a conseguir más bien a quedarse con su asiento en red bull entonces steve hizo algunas carreras como alex albon y bueno para hacer el picha a marco y a christian horner y bueno nosotros dijimos porque no si 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 super gt está ayudando a alex fellow británico british driver pues nosotros ayudaremos a nuestro compatriotra checo pérez a conseguir un lugar en fórmula 1 claro steve es un conductor a plus nosotros somos un de mediocre así que las probabilidades de que alex se quede en red bull por ayuda de super gt son mucho mayores de las nuestras que de ayudar a checo de hecho creo que sería un milagro si lo ayudamos y además con suerte no lo dejamos haciendo demasiado ridículo también justo ahora empieza la nueva temporada de campeonato de la fia de gt sport y el primer circuito es red bull el circuito corto de red bull así que dijimos bueno es buena oportunidad de hacer un pitch a red bull en su propia casa y a lo mejor con suerte helmut marco christian horner andan por ahí y pues deciden firmar a checo pérez en lugar de alex algo si no hubiéramos dejado a mercedes igual hasta hubiéramos podido hacer un doble pitch ahí con toto corriendo en un mercedes pero cambiamos a mercedes y ahora estamos con porche entonces no creo que sea muy bueno ir a hacer un pitch a mercedes con un porche digo sería como si fuera una entrevista de trabajo coca-cola y de repente llegan con su pepsi su pepsi en la mano entonces pues decidimos usar el porche y bueno lo que vamos a hacer es vamos a ponerle un library very nice very very bonito de red bull y bueno nos dirigimos hacia el red bull ring allá en austria y a ver cómo nos va y ya estamos aquí en el red bull ring para la carrera corta como verán no son muchos puntos los que se van a disputar pero pues algo es algo y también tenemos unos fellows compatriotas mexicanos entonces vamos a desear suerte y empieza la calificación y bueno aquí va a empezar la calificación aquí checo dándole espacio al número 3 y el número 4 a este y que el pas que hervir pero julian aquí se pone un poco lento entonces checo necesita rebasarlo pero entra mal ahí a la primera curva y julian va a tratar de rebasarlo lo cual hace que la vuelta va a estar lo va a ser lenta lo más seguro luego aquí este iker pues arruina la vuelta de checo y la suya propia pudo haber esperado allí y haberse ahorrado quizás uno o dos segundos aquí en 58 segundos lo cual es bastante lento es como si la vuelta hubiera sido dada con una carreta jalada por dos bueyes hay otro intento más pero había demasiado tráfico entonces checo aquí haciendo otro tiempo bastante alto en esta esta vez que pusieron tres bueyes en la carreta entonces fue un poco más rápido un nuevo intento después de la vuelta de salida aquí el número 17 este ran ramudi que igual hace que se atraviesa aquí y checo no lo puede rebasar rápidamente entonces aquí ya hay una pérdida de uno dos segundos y bueno checo va a terminar aquí ya ya sin tiempo para hacer más intentos en 53 segundos no excesivamente rápido tampoco tan lento bueno sí bastante lento para los estándares de los pilotos rápidos y bueno aquí terminando en la posición número 5 junto con otros compatriotas mexicanos suéter azul y oscar 87 bueno aquí ya el inicio de la carrera aquí todo mundo nervioso ponen los pelos de punta chinita la piel y bueno aquí vemos a oscar 8703 27 que creo que debe ser su número de teléfono luego azotera azul no sabemos si traen azotera azul o rojo y bueno aquí está checo pérez en el porch con vestido de red bull esperemos que cristian marco lo estén viendo por allí y digan eso checo te vamos a contratar aunque ya casi es perdido con suerte si lo contratarán y después de esta carrera pues con suerte y no dice no 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 te vamos a contratar checo porque hiciste bastante mal en un lobby de y bueno aquí empieza la carrera posición número 5 se separan ahí los los primeros lugares aquí este abmt arus fue uno de los que le arruinó la la vuelta a checo que intenta el rebase checo recupera la posición otra vez en la recta tenemos un pequeño golpecito pero todo está bien bueno aquí checo está tratando de de conseguir la posición lo va a lograr un pequeño besito que le da ahí el corvette y bueno si este vídeo les está gustando consideren en suscribirse para recibir notificaciones de nuevos vídeos clica la campanita y si el vídeo les está gustando pues un like les agradeceremos mucho y aquí después del rebase una mala entrada otra vez a la vuelta número uno y bueno checo va a perder aquí el lugar con abmt arus y bueno se va a ir checo delegado el lugar número seis ya alrededor de la vuelta número 12 ya las llantas ya se están quedando sin mucho agarre entonces va a ser aquí el cambio de llantas la carrera necesita llevar soft y medium entonces se hace el cambio aquí checo de medium y aquí es donde la carrera se va a ir al sur entonces aquí pequeño roce con emperador atlas checo va a perder la posición aquí bueno las llantas están un poco frías entonces pues tampoco era necesario pelear demasiado en esta ya la vuelta número 14 aquí hay un pequeño va a haber un pequeño descontrol de checo otra vez a la a la a la entrando a la infamus terrible horrible odiosa vuelta número uno y bueno aquí va a perder el lugar con iván álvarez bueno ya checo ya va en el número 10 algunos de los pilotos tienen que pitear pero algunos posiblemente no van a ser ninguna o van a irse con sin paradas entonces no necesariamente checo va a recuperar algunos de estos lugares aquí vemos que g 80 258 324 que también debe ser su teléfono la g ni idea de que sea bueno aquí le gana la posición a checo aquí cambiamos rápidamente la posición del hacia el 80 23 58 para ver como iván álvarez se va a casa del h es para nada más demostrar que no somos los únicos que meten la pata en la curva número uno ya algunas vueltas después checo va a aprovechar aquí un error de 80 23 58 7 24 7 8 9 10 por la vuelta 16 igual nuevamente en la curva número uno checo no la toma bien y aquí el brasileño la g 80 vamos a simplificarlo está acercándose más y más y más y más aquí va a ser un diving pero bueno la verdad es que checo ahí no no pudo defender muy bien y bueno luego aquí el brasileño empuja y empuja y empuja y empuja es a checo no se mantiene en su lugar checo recupera momentáneamente el lugar ya para este momento checo ya va en octavos allá pasó del onceavo al décimo noveno obviamente al octavo al séptimo y bueno va a haber aquí una penalti una mala entrada otra vez a la vuelta número uno si la vuelta número uno y bueno aquí va a estar peleando el lugar con iván álvarez que después de irse a casa de zuchi eh regresó rápidamente recuperando el lugar número siete el ochenta veintitrés cincuenta y ocho eh recupera el lugar número nueve eh checo desmotivado sirviendo su penalty perdiendo dos lugares más yéndose al número once bueno al doce eh después de haber arrancado el número cinco perdiendo siete lugares lo cual se va a ver bastante bastante mal para marco y christian horner eh esperemos que al final no vean esta carrera y bueno parece que navidad ya está ya está llegando porque ahí vemos un arbolito de navidad adelante con todos los penaltis que los cuatro pilotos que han estado arriba de checo durante toda la carrera eh tienen ahí ven vemos que dos sirven eh su penalty y checo allá recupera un par de lugares uno de ellos bueno ahí va sobre checo eh aquí pues no le respetan el el espacio y bueno esto aprovecha para emperador atlas eh eh ganar el lugar aquí otra vez iván álvarez va a servir un penalti por segunda vez consecutiva eh lo cual nos da una idea de la calidad de los de los otros pilotos lo cual hace que no checo para checo sea un poco más difícil eh esta carrera porque no estábamos así o no está con con el estándar de fórmula uno al que él está acostumbrado a que se aquí sema días va a rebasar a checo checo como ya tiene un poco de cuidado con esa curva número uno no lo va a dejar pasar pero eh aquí eh va a aprovechar el error y va a recuperar el el lugar número 10 eh y bueno allí eh lo recupera checo claro no sin un pequeño ahí toquecito eh sema días el brasileño que parece que nació en 1974 a menos que 74 sea de otra cosa eh aquí ya la nueva la vuelta número 22 eh aquí eh checo nota que el el brasileño esté en el Aston Martin está girando un poco más lento lo más seguro es que sea porque su estrategia es de sin paradas entonces ya se le están acabando las llantas lo cual es una muy buena oportunidad de checo de tratar de aprovechar y recuperar un lugarcito más eh no va a ser lo ideal pero bueno al menos para el orgullo eh puede ser algo bueno aquí sin demasiado sin arreglar demasiado pero también bien defendida eh la entrada a la curva número uno eh aquí checo tratando de acercarse para ver si al final puede rebasar eh como vemos aquí está perdiendo de velocidad eh el el brasileño nos no hace commit con una con una línea entonces se mueve por todos lados eh sin dejar pasar a checo ahí bueno creo que no fue muy bien deportivo del brasileño checo intenta pasar y un penalti de tres segundos lo cual pues va a hacer que este G pues vaya a ganar el 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 lugar pero sorpresivamente no lo hace ¿por qué? pues no tenemos ni idea pero lo más seguro es que yo solamente usado soft entonces eso lo penaliza lo manda ahí al lugar número 13 eh pero por el penalti de checo de tres segundos que pues realmente no valió la pena ese intento Iván Álvarez pasa ahí al al noveno checo pasa del décimo al noveno y bueno pues una una pérdida de checo de un lugar y bastante excepcionante pero eh no se puede negar le echó ganas no se rindió y luchó hasta el final como los buenos pilotos no se rinde aquí los compatriotas mexicanos felicitando a checo comentando que es bastante rápido la verdad es que en esta ocasión no lo fue claro checo lo es rápido y consistente pero este día no fue así y con esto llegamos al final del vídeo esperamos haber ayudado a checo a conseguir un lugar en fórmula 1 y si no al menos no perjudicarlo demasiado si el vídeo les gustó por favor suscríbanse un like síganos en nuestras redes sociales ahí en instagram y en twitter y bueno muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima